gente qué tal bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal entretenidos hoy les voy a platicar sobre la telenovela amor amargo que es un nuevo estreno del canal de las estrellas así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela se conoce por el título amor amargo que es un melodrama que nos va a demostrar la dulzura del amor y también lo amargo que puede llegar a ser este melodrama está grabado en México con las actuaciones especiales de Andrés Palacio y Ana Belena hace mucho tiempo ya se viene grabando esta telenovela que está a cargo de Pedro Ortiz de Pinedo el cual ha producido grandes telenovelas como diseñando tu amor y minas de pasión ya todos saben el gran éxito que tuvo la telenovela minas de pasión y se prevé que amor amargo también sea una de las mejores telenovelas es una adaptación de una telenovela portuguesa que hemos hecho una adaptación de la cual podría ser en versión México el productor de esta telenovela Pedro ha comentado que se ha hecho este remaque para darle vida nuevamente a esta telenovela la cual se estrenó hace años en Portugal y que tienen preparado todo para que todas las personas que sigan las telenovelas puedan disfrutar de todo lo que viene así mismo también se ha comentado que los escritores han dado todo de por sí para demostrar la belleza de México y enaltecer México también y dice según estas palabras se siente como nuestra y tenemos la gran ventaja que no todo el mundo está viendo telenovelas en otros países entonces va a ser la primera vez que la audiencia mexicana se enfrenta a este texto porque es algo desde otra perspectiva viene siendo desde Portugal mucha diferencia México entonces sería bueno para que las personas puedan deleitarse con esta telenovela asimismo el lema amor es como chocolate que a veces puede ser muy dulce o a veces puede ser muy amargo el melodrama sitúa su trama en el pirontesco pueblo de todos los santos donde Tomás interpretado por palacios regresa tras el funeral de su padre decidido a desentrañar la verdad después de su asesinato Tomás es el único heredero del padre entonces él va a descubrir qué fue lo que pasó detrás del asesinato de su papá y esta es la labor que él va a tener él va a descubrir todo lo que sucedió después de la muerte de su papá y todo atina a que la esposa de este señor fue la causante de todo esto para quedarse ella quizás con el dinero de este hombre aquí es un amor que se quiere dar pero hay un personaje muy importante que es el de Daniela Romo poquito de amargura y esta mezcla tan dulce del cacao también y al final lo que quieren es demostrar que los protagonistas pueden triunfar y que el amor sea dulce al fin y al cabo para el actor palacios quien ha protagonizado exitosos melodramas como tierra de esperanza y la nueva versión de la madrastra es un sueño cumplido poder compartir por primera vez escena con Daniela Romo en esta telenovela que combina drama romance y giros narrativos la telenovela va a marcar el debut como protagonista en televisión de Ana Belena a quien hemos visto en anteriores temporadas de telenovelas y melodramas como diseñando tu amor y corona de lágrimas 2 diseñando tu amor fue una excelente historia gracias a Pedro por esta gran escritura asimismo en la escritura de minas de pasión pero Daniela va a arrasar con este debut como protagonista en la telenovela amor amargo así que espero que este vídeo les haya parecido muy entretenido y por supuesto que no se desesperen porque amor amargo entre otras telenovelas se van a publicar en todo final de año el estreno de amor amargo es para el 4 de noviembre o sea que falta poquito tiempo para ver este melodrama espero que este vídeo te haya gustado mucho y como siempre acá te vamos a informar de todas las novelas nuevas del canal de las estrellas gracias por ver este vídeo suscríbete para más